Unas informales volvió al Bailando 2023 porque volvieron a brillar en la pista. Volvimos a brillar en la pista, gracias a quién, gracias a Dani. A todos, es que yo. Yo lo di todo. La gran invitada de hoy, que muy bien. Lo di todo, todo. Miren la rodillita, pa. Que Uruguay la ama, porque muchos mensajes de Uruguay, mucho y ahora más todavía. Sí, menos mal, ¿te imaginás? ¿Te iba mal? No vuelvo nunca más a Uruguay. ¿Cómo la pasaste hoy? Increíble, fue un placer bailar con ellos. Gracias, gracias chicas también. Nada, nos divertimos un montón. ¿Te vas? ¿Que te vas? Porque parece que te está despidiendo. ¿Cómo lo toman ustedes a esta consolidación que tienen en el Bailando? Muy bien, muy bien consolidado estamos. Yo creo que estamos bien. Nada, estamos... Es como... Esto es de... Es paso a paso. Lo tomamos así nosotros, paso a paso y ya pensando en lo que viene que es el adagio. Vamos a hacer un adagio. Siempre con sorpresa, ya nos conocen, así que alguna cosita siempre tenemos. Pero el ritmo es adagio. No podemos decir nada. Nada, nada. Un adelanto. Un tema. No, no se puede decir nada. Para vos también fue una presión estar con una de las parejas favoritas del certamen. Ellos están... Son una de las favoritas. Y yo decía, me voy a sentir muy responsable si me caigo, si ya lo hago mal, si esperaba más. Y ahora para la próxima... El adagio, amigo. Y ya empezó... Ya estamos ensayando. Ya estamos ensayando. Te diría que tenemos dos ritmos ya. Ese y viene el caño. El caño, que ya estoy hablando de unos plomeros, amigos. Y el reggaetón caliente. Agarrate. ¿Ya pueden arriesgar que están más cerca de la final? No, no, no nos quemés. Pasito a pasito, pasito a pasito. Pasito a pasito. No nos quemés, no nos quemés. Y nos vamos bailando esta salsa. Gracias.